Esta facultad está abierta a este tipo de trabajos, y es más, hay investigadores y hay investigaciones, alguna de ellas que participé yo, que la promoví yo, y que la está haciendo la directora de enfermería, la está haciendo también el viceecano, sobre temas sociales, son muchos, así que quiero decirles que esta facultad está en esa actividad y profundamente insistiendo en esta actividad. Muchísimas gracias, que tengamos mucho éxito y que tomemos conciencia de los valores de los que estamos hablando. Gracias. Aplausos 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 Aplausos